La canción que mueve mi vida con Susana Díaz-Ellas. ¿Cómo estás, papá? Bien. Muy bien, contenta de platicar contigo así más íntimamente, más a fondo. Ya con más calmita, porque andábamos en... Andábamos en la loca. Así son las grabaciones, pero contentas de estar aquí. Mucho, muchísimo, me encanta. Oye, Susana, queremos que nos platicas acerca de esa canción que te trae recuerdos, que te queda, que la escuchas, suena y algo evocante. Bueno, hay varias, pero justo hoy en la mañana, no sé si es por mi situación emocional, vivencial o lo que sea, la incondicional. Siempre ha sido una canción que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo. Que la has escuchado seguramente. Y la bailo y la canto durante años. Y hoy en la mañana la ven escuchando y sí, soy la incondicional. La que no supieron hablar. La que no supieron, mamá. Sí. Qué fuerte. O sea, hasta hoy como que te cayó el 20 y te quedó el anillo al dedo. Me quedó, pero pintadito. Y una es... Tú, la misma de ayer. La incondicional. La que no espera nada. Tú. Porque no espero nada, de verdad. Del exterior, no. Solo de mí. Ay, qué bonito el amor propio. Me encanta. Me cayó así redondita. Me gustó mucho. Qué bueno. O sea, muchísimas gracias, bueno, pues por compartirlos esto. Porque es algo muy íntimo. Muy. Como la música, las canciones. Puedes estar haciendo lo que sea escribiendo en el coche, manejando, cocinando. Y escuchas una canción y ¡pum! Te cae el 20. Sí. Te cae el 20. Justo. Es más, lo voy a poner en mi Instagram. Susana, la incondicional. Claro. Te queremos. Te queremos. La que no espera nada. Aguas. Aguas. Esto fue la canción que mueve mi vida con Susana. Te queremos. ¡Ay, los quiero!